Marcos dieciséis, Marcos dieciséis, vamos a leer el versículo diecisiete hasta veinte, ya están ahí, Marcos dieciséis, diecisiete hasta veinte, todos hermanos, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándonos del Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían, amén. Pueden tomar su acierto. Milagros Contemporáneos. En nuestro tiempo, hermano, ha surgido hombres con grandes habilidades de realizar milagros asombrosos, milagros que casi son iguales como los que fueron hechos por el Espíritu Santo en medio de la iglesia primitiva. En estos tiempos, estamos viendo lo mismo. Estos hombres han llamado la atención de una gran multitud de curiosas personas, creyentes y no creyentes, los cuales se asombran cuando observan que por solamente un soplo de aire, o un empujón de mano, de parte de estos hombres, la gente comienza a torcer como serpiente sin cabeza en el suelo. Y muchos de la iglesia, miembros de la iglesia centroamericana, se están cayendo en esto. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Y dicen ellos que nosotros no practicamos esto. Que nosotros somos antibíblicos porque no creemos lo que hay en la Biblia. Entonces, ¿cómo contestamos esto, hermanos? Ahí está, escrito en la Biblia. Ni modo que sacamos y arrancamos el versículo 14, el 16. No se puede, ¿verdad? Imposible. Pero es, hay un problema con nosotros de la iglesia evangélica centroamericana, hermanos. Los pastores enseñan y enseñan y se nos olvida, se nos olvida, se nos olvida. Lo que estamos viendo, que las personas que son curiosas, creyentes y no creyentes, son personas que no tienen un conocimiento básico de la Biblia acerca de la obra del Espíritu Santo, caen en las artimañas de estos hombres y comienzan a creer que son hombres dotados con superpoderes celestiales, igual que los apóstoles en aquel tiempo. No nos sorprende de lo que estamos viendo, porque nuestro enemigo, el diablo, está desviando la mente de la humanidad en nuestro tiempo. Él lo hizo con las primeras personas en el huerto de Edén. El enemigo desvió la mente de Eva. Ciertamente Eva tenía muy claro lo que no tenía que hacer. Podemos observar en la conversación con la serpiente. Ella dijo, Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva sabía perfectamente lo que no tenía que hacer. ¿Cierto? Pero, ¿qué dijo el enemigo a ella? Entonces, la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, si no sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y escuchen esto, y seréis como Dios. ¡Qué gran mentira! Todos conocemos el final de la historia. Murieron espiritual y pasaron unos años luego, murieron físicamente. Porque hicieron lo contrario de lo que Dios había dicho. Porque el enemigo desvió la mente de ellos. Eso es lo mismo que estamos presenciando en nuestro tiempo. La mente de la humanidad se está desviando por estos hombres con grandes habilidades de realizar asombrosos milagros. Están desviando la mente de la gente del verdadero evangelio de arrepentimiento a un evangelio torcido. Estos hombres que realizan estos asombrosos milagros ya tienen una mente desviada de la verdad por el mismo enemigo que desvió a las primeras personas de la soberanía, voluntad de Dios en el huerto de Edén. Y él se llama Diablo. El enemigo se llama Diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 44. Estos hombres que realizan estos asombrosos milagros en nuestro tiempo han malinterpretado Marcos, capítulo 16, versículo 7. Por eso, para entender, hermanos, nuestro versículo principal donde dice Marcos 16, 17. Para entender esto donde dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Para entender este pasaje nos es necesario, hermanos, ir a ver el contexto. Porque no basta solamente decir oh, esos son para los apóstoles. No basta. ¿Por qué? Si no tienes un entendimiento del contexto ¿Por qué Jesucristo dijo eso? No basta decir es para los apóstoles. ¿Sí están entendiendo? Es necesario tener un claro entendimiento de lo que ha sucedido antes que Jesús dijera estas palabras a los once apóstoles. Así que los invito a leer Marcos capítulo 16 en el versículo 6 y 7. Voy a ir un poquito rápido, ¿ok? Téngame paciencia. Voy a ir rápido. ¿Están listos? ¿Ya están allí? Ok, leemos, hermano, el versículo 6 y 7. ¿Qué dice? Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno el que fue crucificado ha resucitado no está aquí mirad el lugar en donde le pusieron pero id decida a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os escuchen eso. Nuestro punto número uno, hermano en esto en este mensaje escuchen el punto número uno ¿Por qué los ¿Por qué los que hoy en día malinterpretan esto? Porque no entienden, hermano el contexto. Punto número uno la incredulidad de los discípulos de Jesús punto número uno la incredulidad de los discípulos es muy necesario es muy importante entender esto las mujeres que fueron a ver a Jesús en el sepulcro fueron con una mentalidad de ir a ver el cadáver de su maestro pero para la sorpresa de ellas según el versículo 6 un joven con vestiduras blancas les da una noticia Jesús Nazareno ha resucitado esta noticia de que Jesús ha resucitado los discípulos de él tienen que saberlo así que el mismo joven con vestiduras blancas les dice a las mujeres en el versículo 7 pero id decida a sus discípulos y a Pedro pero ¿qué hicieron? según el versículo 8 ¿qué dice el versículo 8 hermanos? y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ¿y qué dice? ni decía nada a nadie porque tenía miedo ¿qué dijo el ángel? vayan y digan a los otros discípulos y a Pedro ¿y qué hicieron ellas? ¿y cómo se llama eso? incredulidad incredulidad ¿saben hermanos? cuando leemos los otros pasajes de los otros evangelios acerca de la resurrección de Jesús nos revelan que mientras que los discípulos no veían a Jesús andando no creían que él ha resucitado solamente se asombraban de lo que ha sucedido pero no creían que él estaba vivo el ángel les recordó a estas mujeres lo dicho por Jesús cuando aún no lo habían crucificado el ángel el ángel dijo él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo ¿se acuerdan? eso es lo que dijo el ángel ¿se acuerdan que él ya les dijo que él va a ir delante de ustedes en Galilea? en Mateo capítulo 26 versículo 32 registra lo que este ángel está diciendo a las mujeres Jesús dijo pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea eso es lo que él dijo antes de ser crucificado estas mujeres no creyeron a Jesús cuando él dijo eso por eso se encuentran en la tumba buscando el cuerpo de Cristo tampoco creyeron al ángel que les dijo que Jesús ha resucitado por eso no hicieron lo que el ángel les pidió que hiciera ir y decir a sus discípulos y a Pedro el miedo se apoderó de ellas y le decían nada a nadie en Juan capítulo 20 versículo 2 revela porque el miedo se apoderó de ellas María Magdalena dijo en esos capítulos en ese capítulo y en ese versículo sabes que dijo María Magdalena se han llevado dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos donde le han puesto ella no creía que Jesús ha resucitado ella pensaba que alguien lo robó la incredulidad acerca de la resurrección de Jesús reinaba y gobernaba en la mente de los discípulos porque nadie le ha visto con sus ojos solamente saben que el cuerpo no está en la tumba estaban incrédulos ahora los invito a leer los versículos 9 y 10 vamos a ir un poquito más rápido hermano porque ya pasó el tiempo 9 y 10 están allí dice habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a quien a María Magdalena de quien había echado siete demonios diez yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando escuchan eso todavía estamos en nuestro punto uno la incredulidad de los discípulos en el versículo 9 y 10 después que María Magdalena tuvo este encuentro con Jesús ella estaba convencida que Jesús está vivo porque lo vio y quizás mantuvo una plática con él así que ella fue a dar esa noticia a los otros discípulos pobre María Magdalena no pobre ella se ha olvidado que los otros discípulos son tan incrédulos igual que ella ellos no creyeron a Jesús cuando él les dijo que va a resucitar tampoco María Magdalena creyó al ángel que fue testigo de la resurrección de Jesús si ella no creyó el mensajero de Jesús el ángel de Dios perdón el ángel como los otros discípulos la van a creer a ella pobre María Magdalena los invito a leer los invito a leer el versículo 11 están ahí ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella que dice no le creyeron esto muestra que hay una total ceguera espiritual en los discípulos de Jesús acerca de su resurrección ni entre ellos mismos hay confianza había una incredulidad total no la creyeron quizás por ser una mujer o quizás escuchen bien o quizás porque la ley demandaba que para hacer verídico algo tiene que ser de dos o más testigos se acuerdan de esa ley quizás por eso ellos no creyeron a María Magdalena para que se cumpla la ley donde dice que de dos testigos o más se hace creíble cualquier cosa que se dice así que Jesús en el versículo 12 apareció en otra forma que dice leemos hermano pero después dice apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo ellos fueron y que y lo hicieron saber a los otros ni aún a ellos creyeron o sea aunque se cumpliera la ley tampoco creyeron wow la ley dice si es dos o más testigos es creíble apareció Jesús a dos fueron estos dos vimos a Jesús y que dijeron los discípulos aunque se cumpla la ley no se creemos se acuerdan cuál es el hombre que hizo eso si no veo con mis ojos no lo creo no vean al hermano Tomás porque eso fue él estamos hablando del apóstol se llama Tomás eso es lo que dijo Tomás si no lo veo con mis dos ojos no le voy a creer si no le toco las manos donde fueron clavadas no le voy a creer y así estaba así que creo que ya tenemos una idea de lo que está pasando aquí hay una incredulidad total acerca de la resurrección de Jesús de parte de sus discípulos uno Jesús les dijo que va a resucitar y que los va a encontrar en Galilea no le creyeron dos un ángel les dijo que le dijo a las mujeres que ya resucitó incluso el mismo ángel les repitió lo dicho por Jesús acerca de su resurrección no le creyeron tres María Magdalena compañera de ellos vio a Jesús vivo no la creyeron cuatro dos de ellos fueron testigos que Jesús está vivo como la ley requiere de dos testigos tampoco lo creyeron en el versículo catorce en el versículo catorce se hace más claro porque está el diecisiete allí que dice el catorce hermano allí está la palabra clave memoricen esto hermano para que cuando alguien se confronta con ustedes sobre este versículo diecisiete allí están las palabras clave escúchenlo Jesús les reprochó su que su incredulidad y dureza de corazón porque no habían que creído a los que le habían visto resucitado incrédulos no habían creído sobre la resurrección de Jesús punto número dos el evangelio verdadero el evangelio verdadero es lo que Jesús encomienda a estos hombres incrédulos leamos el quince escuchen esto léenlo todo conmigo hermano y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura tengo una sonrisa en mi cara cuando leo esto hermano porque escuchen bien esto ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Jesús les da una tarea a estos once discípulos incrédulos acerca de la resurrección no les parece esto que Jesús los está castigando al encomendarles una tarea muy difícil de realizar no había creído ahora Jesús lo primero que le dice vayan ahora a convencer a los demás a ver si van a poder es como un como se llama un chicote a ellos porque no es muy fácil de creer que Jesús ha resucitado estos once discípulos ya lo comprobaron al no creer a los que se han acercado a ellos esto es una muestra hermano para nosotros que no es tan fácil de aceptar el verdadero evangelio hay veces preferimos escuchar mensajes que llenan nuestro ego y no nuestro espíritu esta situación de incredulidad no ha cambiado todavía la vemos hoy en cada rincón de nuestra nación y está en aumento la vemos en nuestros hogares hasta incluso en la iglesia vemos esto cuando estudiamos cuidadosamente el mensaje el evangelio que fue encomendado a los once discípulos nos damos cuenta que ya no es como el evangelio que escuchamos hoy en nuestro tiempo el evangelio que fue encomendado a estos once discípulos es el evangelio de arrepentimiento el pueblo de Israel tiene que arrepentirse por haber rechazado al hijo de Dios y por sentenciarlo a muerte a una muerte de cruz como muere un maldito pero no se quedó en la tumba sino ha resucitado eso fue lo proclamado por Pedro se acuerdan en su primer discurso en medio de los hombres piadosos de todas las naciones que moraban en Jerusalén según Hechos 2.22 Jesús sabía que esta tarea no es fácil no todos los que van a oír el evangelio lo aceptarán porque Él sabía que hay una gran incredulidad en el corazón de la gente por eso en el versículo 16 ya estamos avanzando por eso escuchen bien está más claro por eso en el versículo 16 Jesús les dice esto a estos once discípulos que dice el 16 es todo es todo no hay nada más añadido ahí el que cree en el evangelio que van a proclamar estos once discípulos será salvo el enfoque principal del versículo 16 es en el futuro creyente en todas las naciones escuchan eso donde se enfoca el 16 hermano en los futuros creyentes ahora bien el enfoque principal del versículo 17 es en los once discípulos el 16 es en los futuros creyentes en el versículo 17 es en los once discípulos punto número tres los que creen los invito a leer el versículo 17 y 18 ya casi terminamos que dice amén también los once discípulos tienen que creer ellos también tienen que creer porque han sido incrédulos acerca de la resurrección de jesús no solamente eso sino también no hicieron lo que jesús les dijo quisieran antes que jesús fuese crucificado por eso jesús les dice a ellos y estas señales seguirán a los que creen ustedes los once porque hasta ahora no han sido creyentes fieles como muchos que profesan ser discípulos de jesús en nuestro tiempo es aquí donde nuestros amigos con superpoderes malinterpretan este versículo ellos interpretan este versículo como si es para todos los cristianos de todas las edades y no es así estas señales fueron prometidas a la comunidad apostólica según mateo 10 1 vayamos mateo 10 1 rapidito porque el tiempo esto nos está yendo mateo 10 1 que dice les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad a quienes llamó jesús los a los doce discípulos ahora los invito a ir en segunda corintios 12 12 12 segunda corintio 12 12 12 ya están ahí escuchen lo que dice leemos todos con todas las señales de apóstolos han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales prodigios y milagros a quienes son estas señales de los apóstolos no lo estoy inventando así que las señales de hablar en lengua y tirar eso no es para todos no es para todos los creyentes de todas las épocas ahora vayan conmigo en primera corintios primera corintios 12 primera corintios 12 29 están ahí escuchen esto hermano primera corintios 12 29 Pablo hace unas preguntas están allí todos si son todos apóstoles son todos profetas todos maestros hacen todos milagros wow que contestamos a esto el 30 tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos la respuesta es no las señales que jesús mencionó en el versículo 17 y 18 son señales solamente para la comunidad apostólica todas estas señales hermanos excepto de las bebidas venenosas fueron experimentadas por la iglesia apostólica todas estos 11 discípulos que al comienzo no creyeron que jesús había resucitado ahora creen porque ellos vieron y ahora tienen que obedecer la gran comisión ahora regresamos en marcos capítulo 16 rapidito ya dejaron su marcador ahí así que rápido llegamos marcos 16 regresamos ahí leemos el 20 que dice el 20 hermano amén escucharon eso quienes son los que salieron los 11 discípulos está muy claro ¿verdad? conclusión entonces ¿cuál es nuestra posición ante nuestros amigos que tienen superpoderes? dejamos que la biblia contesta esta pregunta ¿verdad? dejamos que la biblia contesta los invito a ir en Mateo 7 15 la la biblia va a contestar esto ¿qué hacemos con estos de superpoderes? Mateo 15 23 7 15 23 Mateo capítulo 7 versículo 15 al 23 ¿ya están ahí? es muy lindo lo que vamos a escuchar esta hora vamos a leerlo con cuidado todos guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad muy claro ¿verdad? Jesús dijo en el versículo 21 Jesús dijo en el versículo 21 que apenas leemos los los que entran en el reino de los cielos es el que hace la voluntad de mi padre ¿verdad? y es muy claro no lo invento yo es muy claro que en la voluntad de su padre no abarca hacer señales y prodigios en el nombre de su hijo no hay hermano por eso Jesús dice en el versículo 23 su respuesta a los que hacen señales y maravillas en su nombre entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad vuestras señales y prodigios son obra de iniquidad y os hace hombres y mujeres de iniquidad inmoralidad no tenéis parte en el cielo palabra de Dios oramos